Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En entrevista exclusiva para Pecuarios.com, Genaro Bernal, director general del CONAFAT, reportó que nuestro país cerró 2021 como el quinto productor mundial de alimento balanceado, aún frente a retos como la COVID-19, la inflación y la inseguridad en carreteras, los cuales la industria ha sabido afrontar a través de la ciencia, tecnología e investigación. La Secretaría de Agricultura destacó a México como uno de los cinco países con el mejor estatus sanitario en 2022, ya que ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, está libre de las seis enfermedades animales más devastadoras. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, a finales del año anterior, los precios de los productos pecuarios de la canasta básica continuaron al alza, acumulando una subida de 7.5% en el precio promedio por kilogramo, excediendo los 91 pesos. Dan Hallström, presidente de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, indicó que una caída de 4% proyectada en la producción de carne de cerdo europea para este año, podría representar importantes oportunidades para sus envíos al extranjero, toda vez que es el principal competidor de la industria norteamericana. La Asociación Brasileña de Proteína Animal informó que la producción local de cárnicos porcinos alcanzó un récord histórico en el 2022, al cerrar en 5 millones de toneladas, un incremento interanual de más del 6%. Muchas gracias por acompañarnos en las pruebas del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.